¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! ¡Gol! Del Toto, arriba Belmonte ¡Gol! 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 Del Anus, Del Toto, de Belmonte A Pérez, va Facundo, busca el remate para Sand Se acomoda al correntino, Pepe para Pérez De frente, Belmonte ¡Gol! 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 Un buen impacto, después de subir Mendy Prueba a Unai Simón ¡Uy, cuidado! Y se arma la jarana Gol de Argentina Y a ponerle velocidad Gol de Belmonte Necesitan uno más Uno más, necesita Argentina ¡Gol! 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 Los dos fueron muy buenos El primero tiene el sello de Moreno Y la lectura de Paschini Que va a buscar una pelota Que parecía imposible que le podía llegar Y el centro de primera para Belmonte Que arrancó su intervención El arquero no pudo hacer más que eso Y va a llegar el gol del empate de Lanús De Tomás Belmonte ¿Cómo va este chico? Muy bien, les toca a los chicos de Lanús Poner el pecho en un momento difícil De lo deportivo Cuando recién pasó un año Hace la pausa Acelera, pone la pelota para Rivas Y en el rebote Belmonte Control y zurdazo Hermoso gol del pibe de Lanús Para el 2 a 0